La empresa Aguas Capital Cúcuta ofreció una gran velada de fin de año, con orquestas de lujo, concursos y mucha alegría en la redoma del malecón, junto al puente de Guadua, donde las familias cucuteñas compartieron y disfrutaron de una noche espectacular, con muchas sorpresas y premios especiales. Con mucha alegría despidiendo este 2019 las veladas culturales de todos los viernes en Aguas Capital Cúcuta. Hemos disfrutado como amigos del baile, de la danza, de la poesía, del circo, de tantos espectáculos que se han dado en este 2019. Los esperamos ya al próximo año 2020 para seguir con esta bonita actividad. Bueno, y este viernes 13 lo invitamos para que hagan presencia en la inauguración del pesebre en vivo de Aguas Capital Cúcuta, en donde se podrán disfrazar con personajes de la época y podrán recrear todos esos momentos que precedieron al nacimiento del niño Jesús. Vamos a hacer con entusiasmo, vamos a recrear todos esos momentos para seguir fortaleciendo ese tejido de la sociedad que se llama familia. Esta noche clausurando las veladas culturales del año 2019, que reiniciarán el 24 de enero. Estamos pues muy contentos, llenos, absolutos y aprovechando, porque nosotros terminamos las veladas, pero el próximo viernes se inicia el pesebre en vivo. Esto no existe en Colombia, esto es hecho por los trabajadores de Aguas Capital Cúcuta para la ciudad de Cúcuta. Es una muestra de todo el trabajo que hacemos dentro del componente de responsabilidad social empresarial en el que nuestros colaboradores son el eje fundamental del desarrollo y el cumplimiento de los compromisos de Aguas Capital. Los invitamos a partir del próximo viernes a que en este mismo lugar, en el puente de Guadua, al lado del CAI, en la Casona Rotaria, encuentren una presentación en vivo del pesebre y de todas las tradiciones navideñas. ¡Gracias!